Con honores, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública otorgan el último adiós al policía tercero Jesús Francisco López Canché, en su natal ciudad de Cacalchen, luego de perder la vida tras volcarse el autobús de la corporación en la carretera Cacalchen-Eguam. El cortejo fúnebre inició desde su domicilio hasta el cementerio general, donde incluso estuvo presente el comandante Luis Felipe Zaire Nojera. Con información Daniel Martínez para Eclipse Televisión. Eclipse Televisión Digital